Hola amigos, esta es Enriquísimo cocinando con Irina y hoy he preparado una tarta de Arca de Iris. Es una tarta maravillosa, anima mucho a un niño y a un adulto y normalmente se prepara para un cumpleaños y hoy es el cumpleaños de mi hija, por eso he preparado esta tarta y he tratado de dibujar en ella su cara, que ella tiene un pelo negro con michones rojos, a ver si se parece un poco, espero que sí y que le va a gustar y así que hoy voy a compartir esta receta con ustedes. Probadla, es una tarta riquísima. La tarta Arca Iris es elegante y divertida, la gama de sabores es maravillosa, capas suaves y jugosas de bizcochos saturadas con una capa de crema se deriten en la boca debido a su ligereza. ¿Cómo hacer un pastel de Arca Iris? Debemos sentirlo, despertar los recuerdos más maravillosos en nuestras mentes, aplicar la imaginación, poner nuestra alma con él, luego podremos brindar placer de sabor a nuestros seres queridos. En un bol tamizamos los ingredientes secos, la harina, el bicarbonato, la sal y reservamos. Separamos las claras de las yemas, utilizaremos sólo las claras del huevo para obtener una masa más blanquecina, para poder teñirla mejor. Batimos la mantequilla cremosa con el azúcar, hasta obtener una masa homogénea y esponjosa. Incorporamos las claras de huevo una a una, hasta que estén totalmente integradas. Batimos enérgicamente, hasta que la masa adquiere aire y esponjacidad. Batimos enérgicamente, hasta que la masa adquiere aire. Batimos enérgicamente peatis con colabinnete turbines y alsos. ¡Profañame la medida que Mysterio se utiliza las claras de huevo! Cortamos al gralet para tomarcemos en можете entrar con iniciativas cubiales y aquí rebegar las notificaciones espacias centrales, seras clases de fijaros nos fijos conありがとうございました que se para assisting desarrollar Millarcas y concretas tienen que saltar de huevo pero dentro de la escalera. Añadimos la mitad de ingredientes secos Y mezclamos a velocidad mínima hasta que desaparezcan los grumos Incorporamos la leche a temperatura ambiente Aroma de vainilla y zumo de limón Batimos lentamente hasta que se integren Incorporamos la otra mitad de ingredientes secos Y mezclamos a velocidad mínima hasta que desaparezcan los grumos Y la masa sea homogénea Dividimos nuestra masa en 5 bolsas iguales Es importante que todos los bols tengan la misma cantidad de masa Tenimos cada uno con los colores escogidos Precalentamos el horno a 170 grados Preparamos un molde de 15 centímetros Y lo engrasamos con spray desmoldante O con un poco de aceite Repartimos la masa del primer color Y horneamos durante unos 16 minutos Sacamos el bizcocho del horno Y lo enfriamos dentro del molde sobre una rejilla Unos 10 minutos Luego desmoldamos Y envolvemos en film transparente a un templado Los dejamos repasar mínimo unas 4 horas antes de rellenar De esta manera los bizcochos serán más jugosos Repetimos la operación con los colores restantes Para la crema fundimos el chocolate en el microondas o al baño maría Y lo reservamos En un bol batimos la nata fría Incorporamos el chocolate fundido Y seguimos batiendo hasta conseguir una crema esponjosa Y seguimos batiendo a la 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 crema esponjosa rellenamos la manga pastelera con la crema en una base colocamos un poco de crema para sujetar la primera capa del bizcocho lo rellenamos con la crema colocamos el segundo bizcocho y así repetimos hasta terminar colocando todos nuestros bizcochos de colores para decorar la tarta preparamos una segunda crema preparamos el sirope en una cazuela mezclamos azúcar con el agua cocinamos hasta alcanzar la temperatura de 130 grados si no tenemos el termómetro podemos hacer una prueba con el agua helada vertemos una gota del sirope al agua helada si se forma una bolita dura el sirope está listo don't fry, don't fry, don't fry your brain more carrots where's care let's move let's move let's move you come from the west side the left side batimos las claras hasta conseguir una masa esponjosa agregamos el sirope con un chorro fino y seguimos batiendo hasta conseguir la firmeza las claras deben quedar en picos firmes las claras drives me insane don't lie 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 like it you come from the west side I'm able to see the north side I'm able to see the north side Con la ayuda de la espátula extendemos la crema por las laterales de la tarta cubriendo las bases del bizcocho y realizando una fina capa, capa sujeta a migas y la dejamos en el frigorífico 30 minutos para endurecer la crema antes de hacer la segunda capa para poder conseguir un acabado lo más liso posible El resto de la crema la teñimos con los mismos colores que los bizcochos y decoramos la tarta con la ayuda de una manga pastelera La decoramos cada una a su manera Yo la voy a decorar a mi manera para regalar al cumpleaños de mi hija Voy a tratar de dibujar su cara ¡Gracias! 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 Así ha salido mi tarta Si os gustó la receta Suscríbanse a mi canal y reparte este vídeo con sus amigos ¡Gracias! gracias. Al final de este vídeo encontráis todos los ingredientes necesarios. Voy a probar mi tarta. Mmm, está riquísima. Os recomiendo que preparéis esta deliciosa receta. Está riquísima.